Si tu celular es compatible con OTG, o sea si tiene entrada tipo C como esta pero tiene, es compatible con lo que le llaman esto OTG, esta herramienta te puede ser muy útil y ahorita está en Sunburst a un precio baratísimo, solamente 99 pesos, o sea unos aproximadamente unos 5 dólares con 80 centavos. Pero vamos a ver de qué se trata, esta herramienta te puede ser muy útil para transferir archivos, videos, fotos de tu móvil, de tu celular, de tu tablet a una computadora o viceversa, o la única función de que puedes conectar, únicamente bueno, dice aquí las características que trae la caja, es de la marca Perfect Choice, mini adaptador de USB tipo C a USB tipo A, permite sincronizar transferencia de datos hasta 5 GB, carga de dispositivos compatible con 2.0 y 3.0, función OTG ONDIGO, diseño elegante, compacto para fácil transporte, y bueno, pues aquí está, este, la fotografía de cómo es, un año de garantía, y pues aquí lo tenemos, dice que tiene el 50% de descuento, este lo compré en Sunburst, diseño compacto, Fluid and Play, transferencia de datos hasta 5 GB y carga, pero vamos a verlo por dentro, y aquí viene, bueno, aquí está la cajita, ya es lo que trae, aquí trae un pequeño, pues se puede decir, el contenido que tiene la caja, y aquí vienen algunas funcionalidades, como instructivo, y esta es una póliza de garantía, y bueno, pues aquí está, esta pequeñita, muy pequeñita, vamos a ver ahorita cuánto mide, pues mide aproximadamente, ay Dios mío, es esto, así está, 100 centímetros, menos de 1 centímetro, si, es esta, la pequeña, aquí está grande, mide, 2 centímetros, 2 centímetros, y, mide aquí, casi 1 centímetro, no, no llega a algún sentido, un poquito menos, como 8 milímetros, más o menos, y aquí está la entrada, entonces, esto, se conecta al teléfono, aquí, y ahí, siento que, ahí está ya conectado, inmediatamente, bueno, pues aquí, ya me, ya me marcó, que hay un dispositivo conectado, de aquí yo le puedo conectar un pendrive, como llaman los españoles, o un, una memoria USB, y la conectamos, fácil y rápido, ahí está ya, y ahí está, inmediatamente me abrió, aquí está el almacenamiento de mi teléfono, la tarjeta SD, y la unidad, que es esta, de 64 GB, entonces, ¿qué hacemos? pues lo único que tenemos que hacer, vamos a ver, vamos a ver un documento, bueno, aquí no tenemos nada, nos vamos para acá, vamos a pasar, no sé, una imagen, ¿sí? vamos a pasar, esta, vamos a pasar, esta imagen, ¿sí? aquí, ponemos, a ver, vamos a marcala, y aquí ponemos, que la vamos a copiar, ¿dónde la vamos a copiar? pues la vamos a copiar, aquí a nuestro pendrive, y aquí le ponemos en descargas, y le ponemos pegar, y ahí está ya nuestra imagen, fácil y rápido, y ya después, pues para salirnos, pues rápido, le ponemos aquí, configuraciones, vamos a las tres, y le ponemos aquí, que nos queremos salir, que no lo expulse, bueno, ya no lo expulsa, y ya, fácil y rápido, pasamos este archivo, esta imagen, a este pendrive, y este, a su vez, pues ya lo podemos pasar, a nuestro computador, como ven amigos, espero que les haya gustado, este pequeño videito, de este, herramientita, a OTG, también le puede servir, esta otra, que es un poquito más grande, que también sirve como OTG, en fin, hay una serie de, de herramientas, acá, por acá tengo otra, que estas son muy baratitas, cuestan creo que como, 20 pesos, algo así, pero, pues esta tiene una garantía, tiene una marca, de garantía, la Perfect Choice, y bueno, pues, por el momento es todo, espero les haya gustado, este videito, ya saben que yo siempre traigo, los gadgets económicos, y pues, suscríbanse a mi canal, denme like, si les gustó, pongan sus comentarios, utilizan o no, utilizan este tipo de, de herramientas, para transferir, fotos, música, documentos, de su teléfono, o de una tablet, a su computadora, saludos, y, muchas gracias, por ver este videito, nos vemos, a la próxima.